Yo soy nacido en Corrientes, la cuna del chamamé Que lo cantan con cariño y lo bailan con placer Ahora en Buenos Aires me divierto con amor Cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón Cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrellas de norte a sur En el arco de mi cuadro el que ataca es un cantor Que canta porque le gustan los chamamés de mi flor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Los que están en las tribunas a coro cantan con él Cuando nuestra delantera los goles suelen hacer Boca, boca, dale boca, cantan todos con primor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrellas de norte a sur En el arco de mi cuadro el que ataca es un cantor Que canta porque le gustan los chamamés de mi flor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Gracias por ver el video.